Música Entonces el amor nos llega Entonces todo se hace real Entonces entramos en los sueños Entonces somos nuestros dueños Cuando llevas a alguien en el corazón El inmenso mar que te separa de ese alguien Se vuelve un charquito que puede saltar Con la imaginación podemos amar Y comenzamos a escuchar su voz Y llegamos a sentir fuertes emociones Nos llevamos dentro del corazón Podemos volver a vivir nuevas sensaciones Entonces el amor nos llega Entonces todo se hace real Entonces entramos en los sueños Entonces somos nuestros dueños Y la vida se hace más bella Y las cosas cobran más colores Y los lamentos se hacen placeres Y recuperamos de nuevo La vida Y eso nos pasa Casi cada día Somos capaces De superarlo todo Nos sentimos héroes En el amor La distancia No puede separarnos A los dos Entonces el amor Entonces el amor nos llega Entonces todo se hace real Entonces entramos en los sueños Entonces somos nuestros dueños Entonces entramos en los sueños Entonces somos nuestros dueños